Pregunta 40 Pregunta 39 Pregunta 40 ¿Correcto? Estas manchas de Bruchfield son típicas de quién? Del síndrome de Down ¿Correcto? Entonces cuando nos cuentan eso hay que pensar en síndrome de Down ¿Ok? Muy bien, listo Por lo tanto, ¿acá cuál sería la clave? Acá claramente la clave sería trisomía 21 Letra B En el recién nacido a término con asfixia La infusión de glucosa que debe administrarse en miligramos por kilo por minuto ¿Cuánto es? Ok, esa infusión de glucosa con este número O bueno, con esos parámetros Te están diciendo el B y G Velocidad de infusión de glucosa Recuerda que la velocidad de infusión de glucosa se calcula de la siguiente manera La dextrosa que tú le vas a dar Por el volumen de requerimiento que le vas a indicar sobre 144 Ahora, ¿un B y G normal cuánto es? Según la guía peruana, 3 a 5 A nivel internacional le ponen 4 a 6, por si acaso Bueno, ¿cuánto es el B y G para posminibolo? Posminibolo o posbolo ¿Cuál es? Es un B y G alto De 5 a 8 ¿Correcto? Según la guía peruana ¿Y cuánto es el B y G máximo, doctor? El B y G máximo es 20 ¿Correcto? Muy bien Ya, doctor, pero acá me dicen en asfixia ¿Qué B y G le voy a dar? Doctores, en una asfixia no tiene por qué A menos que tenga pulisemia Alterarse el B y G Así que deberías darle un B y G normal ¿Cuál de ellos está en ese rango, doctor? Ah, doctor 5 o 3 Esta pregunta yo la voy a catalogar como un dudareme ¿Ya? Un dudareme ¿Por qué? Porque en el examen Ok La clave que dieron fue 10 Lo cual no tiene lógica, doctor ¿Ya? Te lo digo claramente No tiene lógica Yo debería darle un B y G normal Ya Si sería 3 a 5 A nivel internacional es 4 a 6 Entonces, ¿en rango cuánto sería? La más aceptable, creo yo Es 5 ¿Correcto? Muy bien Pero lo voy a catalogar como un dudareme Porque la clave queda ¿Ya? Muy bien Vamos Muy bien La mayoría marcó correctamente ¿Ya? Entiendo los que han marcado 3 acá Entiendo tu duda Y los que han marcado 10 son los banqueros Esos son los banqueros los que han marcado eso ¿Ya? Tú, banquero Tú, el que me estás escuchando ¿Ok? El hidrocele en el recién nacido Es debido a que Ok El hidrocele, doctores Recuerden que se presenta por una comunicación ¿Entre quién? Digamos que acá tengo el peritoneo Acá debería estar cerrado Ocluido Y acá La bolsa escrotal ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa en el hidrocele? Esto se llena ¿Correcto? De líquido Ya que esto está permeable Doctor, ¿y eso que está permeable ¿Qué cosa es? Esto viene a ser el conducto Peritoneo Peritoneo vaginal Peritoneo de peritoneo Y vaginal de túnica vaginalis ¿Ok? No te confundas Con el conducto Ónfalomesentérico El ónfalomesentérico Lo que comunica Viene a ser Ombligo Con intestino Este es el conducto Ónfalomesentérico Y el conducto de uraco, doctor El conducto de uraco Es el que comunica Ombligo con Vejiga Este es el conducto De uraco ¿Ya? Muy bien Por lo tanto Acá sería presistencia Del canal Peritoneo vaginal La clave La letra D Muy bien En esta pregunta, doctor Tenemos un recién nacido A término Dice ¿Correcto? Me piden calcular El AFGAR Recordar que el AFGAR De autores Está formado por cinco parámetros ¿Correcto? Y cada parámetro Se puede recordar Con justamente su nombre AFGAR A de apariencia Que en realidad Lo que evalúa es el color P de pulso Lo que en realidad Evalúa la frecuencia cardíaca G de gesticulación Respuesta refleja A de actividad Que es el tono Y R de respiración Que en realidad Es esfuerzo respiratorio A cada uno de ellos Le doy puntaje 0, 1 o 2 Recuerda que obligatoriamente Lo tengo que medir Al quinto Y al primer minuto ¿Ok? Muy bien ¿Y qué? ¿Cuánto sale acá entonces? Veamos Frecuencia cardíaca de 90 Significa que tiene puntaje De 1 acá ¿Ok? Extremidad rosa Mejor dicho Pie rosada Pero con extremidades azules Eso es acrocianosis Por lo tanto Acá en color Es un punto Gestos faciales disminuidos O sea No son tan buenos Ah ya Entonces Un punto acá El tono Leve flexión O sea No es una adecuada flexión Por lo tanto Puntaje de 1 Y respiración irregular No es una adecuada respiración Entonces Si te das cuenta Tú sumas Sería puntaje de 5 Recuerda que de 7 a 10 Es un APGAR adecuado 4, 5, 6 Es una depresión moderada ¿No? Clásicamente se lo conoce así Y menor o igual a 3 Es depresión severa Por lo tanto Estamos acá Entre 4 y 6 ¿No? Depresión moderada Puntaje de 5 La clave por lo tanto Es la letra B ¿Ok? Muy bien En esta pregunta Me hablan de neodato Con protrusión abdominal Con vísceras De vísceras cubiertas Por peritoneo El cordón se encuentra En el centro de la protrusión Ok Recordar que acá tenemos dos ¿No es así? ¿Ok? Una en la cual Doctores El intestino sale por un lado Correcto Digamos que acá tenemos el intestino Y otra que Acá está el ombligo Y de acá sale la bolsa Y por acá en ribita Continúa el cordón umbilical ¿Ok? Esto viene a ser Doctores El gastrosquisis ¿Ya? Y esto viene a ser El onfalo Onfalocele ¿Correcto? Onfalocele Claramente te das cuenta Que este es para umbilical O sea Sale a un lado Sale a un lado del ombligo En cambio Este es umbilical O también le puedes decir Si quieres Central ¿Ya? Central umbilical Entre los dos El más frecuente Es onfalocele ¿Ya? Acá está el intestino Por si acaso Recuerda que este Por lo tanto Va sin cubierta Y este va por esto de acá Con cubierta Doctor ¿Y esa cubierta Que incluye? Incluye tres cosas Incluye la gelatina De Wharton Incluye el peritoneo E incluye el amnios ¿Ok? Muy bien Recordar que el onfalocele Es el que más Se asocia ¿A qué? A síndromes A otros síndromes ¿Ok? Muy bien Listo Recordar que si bien Este es más frecuente Para umbilical Lo más frecuente Es que ese para umbilical Sea del lado derecho ¿Ya? Por lo tanto Si acá me dice Cubiertas de peritoneo Ah ya pues Si tiene cubierta Sería un onfalocele Por lo tanto Y todavía te dice En el centro De la protusión Está el cordón umbilical Listo Por lo tanto La clave sería Onfalocele ¿Ya? Muy bien En esta pregunta Me dicen ¿Qué porcentaje puede Diminuir de peso Recién nacido A término En la primera semana Ok Acá te están hablando De la bajada De peso Fisiológica ¿Correcto? La bajada De peso fisiológica Tienes que acordarte Tres datos acá ¿Correcto? ¿Qué cosa doctor? ¿Cuánto porcentaje De peso Va a bajar? ¿Cuánto tiempo Baja de peso? Y en cuánto tiempo Recupera su peso Tres datos Lo normal Doctor Es que Máximo Baje Hasta un 10% El tiempo De bajada De peso También Menos de 5 días Y el tiempo Para recuperar Su peso Uno a dos semanas Eso va a depender De la edad gestacional Obviamente Se va a demorar más Cuanto más O cuanto menor Edad gestacional Tenga ¿Ok? Por lo tanto Para responder a esta pregunta Sería 10% La clave sería La letra ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Doctor ¿Qué pasaría Si sale más de esto Más de esto Y más de esto? Eso es anormal Por lo tanto En este caso Hay que descartar Mala técnica De lactancia ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Qué es la lactancia? En esta pregunta ¿Lactante de dos meses En la evaluación clínica Presenta contractura De aductores Y asimetría De extremidades ¿Cuál es el examen De solicitar? Ok Si a mí me dicen Asimetría De extremidades Contractura De aductores Definitivamente Voy a pensar En luxación Congenita de cadera ¿Correcto? Recuerda que el tamizaje Lo hacemos en etapa Ni bien nace Lo que viene a ser El barlo Y el ortolani Barlo Recuerda que luxa Ortolani Reduce En la clínica La palabra clave Para mí Es asimetría Asimetría ¿Qué hay de todo? De todo De glúteos De miembros Y de extremidades Que como justamente Te mencionan acá En el caso clínico ¿Ya? Signo de galeazi Positivo O sea El desnivel de rodillas Dolor al cambio De pañales ¿Correcto? Limitación Para la abeducción También ¿Ya? Y si pasa De un año De edad Y nadie lo diagnostica El paciente viene Con cojera ¿Por qué a partir del año? Porque a partir del año Debería caminar Y ahí se aprecia La cojera ¿Ok? Muy bien Como exámenes Que justo es lo que Te están preguntando Va a depender De la edad Si es menor de 3 meses O mayor de 3 meses Mi sugerencia Es la siguiente Acá ecografía Y acá radiografía ¿Qué edad tiene mi paciente? Dos meses Por lo tanto Pido ecografía La clave sería La letra A En esta pregunta Doctor Estoy hablando Un recién nacido De 8 horas ¿Ok? Que pesa 2.700 Esto es un peso normal Porque está entre 2.500 Y 3.9 ¿No es así? Muy bien No se evidencian Alteraciones ¿Ok? Queda la madre En alojamiento conjunto Todo hasta ahí bien ¿Qué vacuna se indica? Ah ya Te están hablando Doctores De la profilaxis En etapa neonatal Recuerda que La profilaxis En etapa neonatal Son 4 cosas ¿No? La profilaxis ocular Que es para prevenir La conjuntivitis neonatal Y se usan antibióticos La profilaxis De sangrado Que se utiliza Vitamina K Y es para prevenir Los trastornos hemorrágicos De recién nacido ¿Ok? ¿Qué más doctor? La profilaxis De sangrado Ocular También tenemos Pues acá La profilaxis De vacunas ¿Correcto? Que justo Es el motivo De la pregunta Entonces Ocular ¿Ya? De sangrado ¿Ok? De vacunas ¿Ok? Y tenemos La otra profilaxis Que es la profilaxis Vamos a comenzar Con esta ¿Ya? Con la De vacunas Profilaxis de vacunas Va dirigido Para dos Vacuna De la EPA A La profilaxis Del ombligo Estaba olvidando Ahí tenemos La profilaxis Que se hace Con alcohol Para evitar Onfalitis ¿Ya? Ahora sí La de vacunas Vacuna De la hepatitis B Y vacuna Para la B Con la BSG ¿Correcto? Recordar Doctores Que la vacuna De la hepatitis B Es por vía Intramuscular El tiempo Ideal Es antes De las 12 horas El tiempo Máximo También Es antes De las 12 horas Excepcionalmente Cuando es Parto domiciliario Hasta la semana BSG Es por vía Intradérmica La única vacuna Que se aplica Por vía intradérmica Tiempo ideal Antes de las 12 horas Y el tiempo Máximo ¿Correcto? Es hasta los 5 Años de edad ¿Para qué sirve La vacuna La hepatitis B? Para evitar La transmisión Vertical ¿Correcto? Recuerda que es Una vacuna Recombinante Y la vacuna La BSG Para que evita Formas graves De TV Y es una vacuna Pues doctores De bacteria Atenuada De micobacterium Bobis ¿Ok? Por lo tanto ¿Qué vacunas son? BSG Y vacuna La hepatitis B Por lo tanto La clave La letra A En esta pregunta Me hablan De un recién nacido Macrosómico Que pesa Por lo tanto Mayor o igual A 4 kilos Parto traumático Claro que sí Tiene aducción Y rotación Interna del brazo Con pronación Del antebrazo Ah doctor ¿Esto qué es? En la famosa Postura de la Propina Y así a mí Y así a mí me dicen Postura de la Propina Por lo tanto Yo voy a pensar En luxación Disculpame En lesión De plexo Brachial Superior También conocido Como R-Duchen Tres datos Quiero que te acuerdes De esta Afecta C5 C6 Se acuerda O tiene La postura De la propina Y que el tratamiento Es fisioterapia ¿Ya? Fisioterapia Recordar que Esta es más frecuente Que la lesión De plexo Brachial Inferior ¿Ya? Que es la de Klumke Por lo tanto La clave sería La letra A Fácil ¿Correcto? Muy bien ¿Qué debe evaluarse Cada 30 minutos En la exploración Física De recién nacido En las primeras Dos horas Después del nacimiento Doctores Esta pregunta La voy a catalogar Como un Dudareme ¿Correcto? La catalogo Como un dudareme ¿Por qué doctora? Ah Por lo siguiente Doctores ¿Ya? Por lo siguiente Durante los primeros 30 minutos Yo puedo evaluar El pulso Claro que sí En lo que es el Apgar ¿Ok? Cada 30 minutos Mejor dicho En la exploración física De recién nacido En las dos horas Después del nacimiento Doctores Voy a plantear Esta pregunta Como un dudareme ¿Ya? Ya que doctor Ya que Créame He buscado Toda la bibliografía Posible Y hasta he consultado Con colegas Sobre esto Y no No hemos encontrado Una bibliografía Que diga eso Que se debe evaluar Cada dos horas ¿Ok? ¿Correcto? Así que yo Daré clave acá Actividad Porque me parece La más aceptable La más aceptable ¿Correcto? La clave sería Letra C ¿Ya? La conciencia Obviamente que sí La cianosis También voy a evaluar Si hay o no hay eso Temperatura también Pulso también ¿No? Así que Pero A simple vista De lejos Podría marcar La letra C Actividad ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Igual la voy a catalogar Como dudareme Doctores ¿Ya? Dudareme Muy bien Marquemos la clave La letra C ¿No? Los que han marcado pulso Seguramente están guiando De lo que hizo el examen Pero igual Es una pregunta Que a mi parecer Está muy No he encontrado Bibliografía No hay una bibliografía Que diga sobre eso Doctor Y eso que leí Toda la guía Atención del recién nacido ¿Ok? Muy bien ¿Qué actitud está contraindicada Ante un dato De 96 horas de vida Hijo de madre Adolescente Consumida de drogas Que es traído Por presentar Llanto intenso Agudo Congestión nasal Y sudoración excesiva Y temblores Doctores Si es un hijo de madre Consumida de drogas Cuando nace el bebé Te puede llevar Al famoso síndrome De abstinencia ¿Correcto? Y justamente es esto Llanto intenso Congestión nasal Sudoración excesiva Temblores Puede llegar incluso Hasta convulsionar Eso doctores Viene a ser un síndrome De abstinencia Y dentro del síndrome De abstinencia En estos hijos De madre Consumida de drogas Se podría utilizar Primero hay una hidratación Parenteral Está adecuado Dosar o piezas En orina También hay que ver Para confirmarlo Y podría utilizarse Corpromacina Se utilizaba bastante antes Fenorbalital También está dentro Del manejo ¿Correcto? Pero naloxona Eso más bien Está contraindicado Y justo lo que te preguntan ¿Por qué contraindicado doctor? Porque naloxona Que es un antiopiáceo Lo que te puede llevar Es a desencadenar Más síndrome de abstinencia En el recién nacido ¿Correcto? Muy bien Perfecto La gran mayoría Marcó correctamente Los que han marcado Corpromacina Y los que han marcado Fenorbalital Doctores Esos dos Sí podrían utilizarse Dentro O se han utilizado Alguna vez O se pueden utilizar Dentro del manejo De síndrome de abstinencia En el recién nacido Hijo de madre Consumida de drogas ¿Correcto? Ok Pregunta de salud 2016 Factor de riesgo Para recién nacido Macrosómico ¿Correcto? Muy bien Doctores El tabaco Ok Veamos las alternativas El tabaco La multiparidad Y la preeclampsia Más bien Por el contrario Te llevarían A bajo peso O incluso Hasta un RCU ¿Correcto? O sea La A La D Y la E No son clave ¿Qué nos quedaría? La B Y la C Tened en cuenta esto Por favor Una mamá Con obesidad Definitivamente Genera un aumento De riesgo Para lo que es Un recién nacido Macrosómico Ya doctor La C es correcta Entonces Sí Pero la B Doctor diabetes También Tiene razón La diabetes También puede generar Un recién nacido Macrosómico Pero también Un RCU O sea Los dos extremos Por lo tanto Doctores Puede haber dos claves Sí La B Y la C Pero como la B Es decir Diabetes También te puede generar RCU Mejor clave ¿Qué sería? Obesidad Por eso la clave Va a ser Obesidad Mira Todos han caído Por ese hecho De que diabetes Si bien genera Macrosomía Diabetes materna También puede generar RCU El otro extremo En cambio Obesidad materna Solo generaría Macrosomía Por eso Mejor clave Sería la letra C ¿Qué te parece? ¿Ok? Está bien que te hayas equivocado Ahí para que te des cuenta La clave es la letra C Mira Acá te traigo una lista De factores de riesgo Para macrosomía fetal Por ejemplo Factores maternos Ahí está Mira Peso Y talla elevado De la madre ¿Correcto? O sea Obesidad materna Ganancia Ponderar gestacional mayor Diabetes materna Pre y gestacional Multiparidad Edad añosa Madre de 35 años Macrosomía previa O sea en su hermano Nutrición materna También si la dieta Es muy exagerada Tamaño uterino Y placentario Las razas Bueno Factores socioeconómicos Factores fetales El sexo masculino Tiende a ser más grande Que el sexo femenino La edad gestacional Cuanto mayor edad gestacional Tenga Va a tener mayor peso Obviamente Y síndromes genéticos Como por ejemplo Widen-Bick-Wack Disculpame Widen-Bick-Wick Sotos Weaver Vanajan Etcétera Son de Macrosomía fetal Correcto Factores de riesgo Te he dicho La diabetes materna Es factor de riesgo De macrosomía Pero también Te puede generar RSIU Por eso mejor clave La letra De obesidad La letra C Salud 2017 Recién nacido Que la lección en físico Se encuentra A Te piden calcular El APGAR Vamos a calcular El APGAR Entonces ¿Correcto? Muy bien A de apariencia Recuerda que le damos Puntaje 0, 1 o 2 Para la A de apariencia Es decir El color Tiene cianosis En manos y pies Es decir Acrocianosis Ese es puntaje 1 Pulso Tiene 130 O sea Mayor o igual a 100 Significa que tiene Dos puntos Gesticulación A ver Vamos a ver Llanto activo Y espontáneo Si tiene un llanto Activo Solito No necesito meterle Una sonda Para ver reflejo Tiene buen llanto O sea Tiene muecas Significa que tiene Dos puntos Movilidad espontánea Con flexión Adecuada De una flexión Adecuada Dice ¿Ok? Por lo tanto Su tono Su actividad Está bien Dos Y respiración Doctor No me dicen No Cuando te dicen Que tiene llanto Activo y espontáneo También pues Significa que tiene Una buena respiración Por lo tanto Acá seré dos puntos Entonces Si yo sumo esto Sale 9 puntos Y como tú sabes Está entre 7 y 10 Por lo tanto Tiene un APGAR Adecuado ¿Ya? Ese es mi resultado Letra B Muy bien Todos han marcado Correctamente No hay nada Que discutir acá ¿No? Algunos han marcado 8 10 ¿No? Imposible que sea 10 Acá nomás Con cianosis de manos Y pies Te lo están diciendo 8 Seguramente Porque han tenido dudas Con encontrar eso Del llanto ¿No? Que es una manera indirecta De decir que tiene Una buena irritabilidad O con lo que es La respiración también ¿No? Bueno La clave es la letra B Neonato de 3 días Presenta signos De inyección conjuntival Marcado Dice ¿Ok? Inyección conjuntival Sequeción purulenta Abundante Purulenta Mira Dice purulento ¿Ok? Signos inflamatorios locales Madre con antecedentes De preparto De bulbovaginitis Y uretritis Ya con eso también Ya te están ayudando ¿Cuál es la gente causal Más probable? Ok Vamos a recordar acá Doctores ¿No? Conjuntivitis neonatal Muy bien De ellos es menor Es menor a la del nitrato De plata ¿Ok? Muy bien La segunda imagen Es aquella Doctores De el gonococo Esta es la conjuntivitis Gonocócica Causada por Neisseria Gonorreae ¿Ok? Dicha Neisseria Gonorreae Doctores Ya Dicha Neisseria Gonorreae Superior incubación Es más o menos Esa quiere que se da En la primera semana Superior incubación Va de dos a cinco días O sea Se da entre la primera semana ¿Estamos de acuerdo? Muy bien En cambio ¿No? Y en la clínica Que vamos a ver Gran inyección conjuntival Gran aumento de volumen Mira Esto es edema bilateral Que tienen Gran aumento de volumen Y una secreción Francamente Purulenta Purulenta ¿Ok? Ya Esa es la gonocócica La hiperaguda También le llaman En cambio La tercera imagen Que estás viendo acá Doctores Ya La tercera imagen Es pues De la conjuntivitis Causada por Clamidia trachomatis Que es aquí Que se presenta Después de los cinco días De super incubación Es mayor a cinco días ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Se demora más Entonces Por eso le dicen También a esta De la segunda semana Se aparece después De los cinco días Más o menos ¿Ok? Entonces la gonocócica Aparece tempranamente En la primera semana La clamidia Se demora más En aparecer Por eso le dicen La segunda semana Para adelante ¿Ya? Bueno Esa es la conjuntivitis Por clamidia En la clínica ¿Qué voy a ver? Voy a ver Uno Inyección conjuntival También lo tiene Doctor Edema Sí También Mira También tiene edema Pero menor Al que tiene la gonocócica Tiene edema Bipalpebral Pero menor Y la secreción Doctor Purulenta No Es Mucoide O muco purulenta Esas dos cosas Te pueden decir Mucoide O muco purulenta Esa sería Para clamidia Para gonococo Te he dicho Francamente Purulento ¿Ok? Muy bien Listo Muy bien Tratamiento doctor Para la química Simplemente limpieza Y nada más Para la gonocócica Dale cefalosporina De tercera generación Tipo cestraxona Por ejemplo ¿Ok? O cefotaxima De repente Y para clamidia Tienes que darle macrólidos Acitromicina Por ejemplo Eritromicina Por ejemplo ¿Correcto? Esas son las tres Conjuntivitis neonatales Que quiero que te acuerdes ¿Ok? Muy bien Entonces En este caso Me están diciendo Secreción francamente purulenta Está en sus tres días Mira Tres días ¿Será clamidia? No pues Tiene que ser entonces Gonocócica Y es purulenta Gonocócica Peor todavía ¿Ok? Entonces ¿Cuál es el agente causal Más probable? Sería un gonococo Neisseria gonorreae Letra A ¿Ok? Tratamiento Cefalosporina Tercera generación Pregunta de salud 2017 ¿Cuál de los siguientes Representa la principal causa De convulsiones natales? Recuerda que las convulsiones natales Doctores Se deben a qué A la cabeza Quiero que recuerdes Hipoxia Para fines de examen Doctores Tómalo como sinónimo Hipoxia Asfixia O encefalopatía Hipoxico-isquémica Tómalo como sinónimo Para fines de examen ¿Correcto? O sea, si ves eso Esa sería la primera causa ¿Ya? La segunda Creo yo Mejor Recordar como causas metabólicas Dentro de las causas metabólicas Hipolisemia ¿Ok? Hipocalcemia Hipomagnesemia ¿Correcto? También trastorno de sodio Obviamente Y problemas neurológicos Hemorragias Isquemias Etcétera ¿Ya? Muy bien Por lo tanto, doctores Esta La principal causa De convulsiones natales ¿Cuál sería? Busquemos Asfixia Hipoxia O Encefalopatía Psico-isquémica ¿Cuál está? La asfixia, doctor Ah, ya Esa sería la clave La letra D Las demás también pueden ser causas Definitivamente Por si acaso Muy bien Acá, doctores La mejor alternativa sería A ver, a ver Ah El tema es el siguiente A ver Acá hay una cuestión Acá dice asfixia Perinatal ¿Correcto? Que sería mejor alternativa ¿No es así? Acá Ok Hipoglicemia Han marcado hipoglicemia ¿No? Acá mejor alternativa sería Asfixia perinatal ¿Correcto? Porque sería una de las primeras causas Por favor ¿Ya? Acá Corrijamos Sería mejor Asfixia Perinatal ¿Correcto? Asfixia perinatal ¿Ya? La hipoglicemia como un trastorno Metabólico en realidad ¿Ya? Asfixia perinatal O hipoxia O encefalopatía hipoxico-isquémica Neonato de dos horas de vida Nacido por cesárea Pesa 4.500 Definitivamente es macrosómico Diaforesis Y convulsiones generalizadas ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Ok Doctores Vemos que mi paciente Tiene una convulsión ¿Cuál es el manejo De la convulsión? Lo primero Doctores Es el ABC Fíjate que esté vivo Y manténlo vivo Y si requiere oxígeno ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Y luego Tendría que dar En un segundo lugar Los anticonvulsivantes Priorizando la cabeza El fenobarbital Pero Acá Una línea Acá doctores Antes de darle El anticonvulsivante Pregúntate ¿Parece O te dicen Que hay un trastorno Metabólico? Te preguntas eso Porque si hubiera Un trastorno metabólico Como por ejemplo De la cabeza Hipoglicemia Habría que darle Dextrose al 10% Si hubiera Hipocalcemia Habría que darle Gluconato de calcio Si es hipomagnesemia Hay que darle Sulfato de magnesio ¿Correcto? O del sodio Hay que darle sodio O darle agua libre ¿Ok? Muy bien Entonces En este caso Doctores Además del ABC Y oxígeno ¿Le paso de frente Dextrose O en el caso Me están diciendo Algo más Para pensar En trastorno metabólico? Veamos Te están diciendo Que es macrosómico Te están diciendo Que está pasando Su segunda hora de vida Y está Diaforético Doctores La diaforesis La macrosomía Y la segunda hora de vida Es todo compatible Con hipoglicemia Así que Si te está orientando A pensar en Trastorno metabólico Tipo hipoglicemia Por lo tanto Hay que darle Dextrose Al 10% ¿Ok? En bolo ¿Ya? La clave sería La letra D Perfecto La mayoría marcó Correctamente ¿Ok? Miren Los que han marcado Fendoma orbital Está bien Entre comillas ¿Ya? Bueno Mejor dicho Estaría mal Porque este paciente Tiene clínica De O tiene datos Para pensar Doctores En hipoglicemia Por lo tanto No sería lo primero Antes de eso Hay que darle La dextrose ¿Correcto? Ten cuidado con eso En esta pregunta Doctora Me dicen Que un paciente Prematuro Es decir Que nace Con menor de 37 semanas Tiene un APGAR bajo Mira ¿Correcto? A la hora Tiene mirada fija Movimientos bucolinguales De masticación Y protección de la lengua Esos movimientos Doctores Son compatibles Con un tipo De convulsión neonatal Conocido como Sutiles Entonces recordar Los tipos de convulsión Neonatal ¿Cuáles son doctor? Fácil La sutil Que pasan desapercibidas Son de difícil diagnóstico Como movimientos bucolinguales Parpadeo constante Las clónicas Que son como sacudidas Lentas Las mioclónicas ¿Ok? Que son más rápidas Y las tónicas ¿Correcto? Muy bien ¿Cuáles son las que pasan desapercibidas Y las que te presentan en el caso clínico? Esa pues doctor Viene a ser La convulsión sutil ¿Ya? Por lo tanto La clave es la letra A En esta pregunta Tenemos un neonato Prematuro ¿Qué significa Que sea prematuro Doctor? Que tiene menor de 37 Semanas De bajo peso Al nacer Significa que nace Con menos de 2.500 ¿Ok? De 10 días de edad Que presenta dificultad respiratoria Que ejido Episodios de hipoxia Hipercapnia Mira Tiene 10 días Luego sigue con taquimia Retracciones O sea Vive con dificultad respiratoria Y que requiere oxígeno mayor a 21% O sea Requiere oxígeno suplementario Por más de 4 semanas O sea Ya tiene más de un mes este bebito Y todo el tiempo Ha vivido con dificultad respiratoria Esto doctores Es compatible Con la displasia broncopulmonar Recuerda que Para esto Hay factores de riesgo Por ejemplo Que sea prematuro Factores de riesgo Para displasia broncopulmonar Prematuro Que tenga Pues doctores Oxigenoterapia Ventiloterapia ¿Correcto? Ventilación mecánica prolongada Todos esos son factores de riesgo En la clínica De esta displasia broncopulmonar Los pacientes viven Con dificultad respiratoria A cada rato Vienen con SOP recurrente ¿Ok? Tienen dependencia Al oxígeno Son dependientes del oxígeno También te van a contar Destete Difícil ¿Correcto? Tiene destete difícil Del oxígeno ¿Ok? Muy bien Ah, y se aprecian Desnutridos Por eso Dentro del tratamiento Está una buena dieta No con mucho volumen Sino hipercalóricas ¿Ya? La clave sería la letra A Displasia broncopulmonar ¿Ok? En esta pregunta Tenemos el actante de dos meses Pretérmino dice Se mantuvo en ventilación mecánica invasiva Durante 30 días Casi prolongada Actualmente requiere aporte de trélito De cánula binasal Ah, ya doctores Es un bebito Que vive con dificultad respiratoria Esa clínica, doctores De vivir con dificultad respiratoria ¿Correcto? De que tenga dependencia Al oxígeno De que tenga un destete Difícil de oxígeno Que tenga también, doctores Sobrecurrente Que a cada rato venga la guardia ¿Ok? Que sea un destete difícil Dependiente de oxígeno Que luzca desnutrido ¿Correcto? Esto, doctores En pacientes que han tenido Como factores de riesgo La prematuridad Obviamente mayor prematuridad Mayor riesgo La oxígenoterapia Ventiloterapia Esos son factores de riesgo Que justamente tu paciente Lo ha tenido Mía prematuro Dependencia del oxígeno O bueno Ventilación mecánica prolongada Y que depende del oxígeno Estamos hablando, doctores De la displasia Broncopulmonar ¿Correcto? Por lo tanto La clave sería la letra A En esta pregunta Tenemos un recién nacido Pretérmino Es decir, menor de 37 semanas En la primera hora de vida Tiene dificultad respiratoria Y cianosis Taquimnéico Retracción subcostal Intercostal Quejido expiratorio Audible ¿Cuál es el diagnóstico Más probable? Miren, doctores Cuando te dicen así de frente No te dicen el número De edad gestacional Pero te dicen prematuro Y con dificultad respiratoria Severa Mira, severa Entonces definitivamente, doctores Vamos a pensar En síndrome Disculpame En enfermedad De membrana Yalina Recordar Que el problema En la enfermedad Yalina Doctores Es la poca cantidad De surfactante ¿Correcto? Lo cual te lleva A un aumento De la tensión Superficial Y esto Fisiopatológicamente Te lleva Al colapso pulmonar O si quieres ser más técnicos A telectasia ¿Ok? En la clínica Es una dificultad respiratoria Severa Junto a signos De inmadurez Ya que suelen ser prematuros ¿Ok? En la radiografía ¿Qué voy a ver, doctor? Bueno Varias cosas ¿No? Vidrio esmerilado Reticulo nodular Granulación Más broncograma Broncograma aéreo ¿No? El pulmón blanco También le pueden decir así ¿Ya? Muy bien Listo Por lo tanto Todo parece compatible Con enfermedad Membrana Yalina ¿Ok? Muy bien En esta pregunta Te hablo en un recién nacido 35 semanas Si queremos ser exactos Este es un pretérmino Tardío Recuerda que el pretérmino Tardío Es aquel que está Entre las 34 0 séptimas A 36 6 séptimas Y que viene Con dificultad respiratoria Miren De repente puede ser Una duda Para ustedes Que marcar acá Membrana yalina Octaquina yotransitoria Yo personalmente A mí me gusta marcar Taquina yotransitoria ¿Por qué? Me están diciendo Claramente acá Que tiene 35 semanas Y tú sabes Que un pretérmino Tardío Es más bien Factor de riesgo Para taquina Transitoria Del recién nacido Recordar que Aquel problema Doctor Es que queda Más líquido pulmonar Del que debió quedar Por lo tanto Hay una demora En la absorción Del líquido pulmonar Gracias a los canales De NAC ¿No? La dificultad respiratoria Suele ser una dificultad Respiratoria leve A moderada ¿Ya? En la radiografía Hay patrón De atrapamiento aéreo La famosa Sisuritis Puede haber Cardiomegalia leve Aumento de la trama Broncovascular Etcétera Etcétera Ya Muy bien Por lo tanto Por la edad gestacional Voy a pensar en Taquina transitoria Del recién nacido Pero ¿Qué hubiera pasado acá Si me hubieran dicho Solamente prematuro Y con dificultad respiratoria Severa Si me hubieran dicho Estas dos cosas Yo ahí sí Marco Membrana y alina ¿Ya? Porque no especifican O de repente Que me digan acá Menor de 34 semanas Ahí sí También prefiero marcar Membrana y alina ¿Ya? Muy bien Doctor En esta pregunta Doctor Es la más frecuente Complicación inmediata Recién nacido Acá la clave Es inmediata Ya ese es el dato Importante De muy bajo peso A nacer Bueno Recuerda que muy bajo Peso a nacer Es porque su peso Es menos de 1.500 ¿Correcto? Muy bien Y esto probablemente Doctor Se relacione a qué A prematuridad ¿Correcto? Entonces indirectamente Un bajo Muy bajo peso Que a la vez Suele ser prematuros ¿No? Inmediatamente al nacer ¿Qué suelen tener? Poco surfactante Por lo tanto Eso te lleva ¿A qué? A una dificultad respiratoria ¿No? Esto Te lleva a esto Y esto Una dificultad respiratoria ¿Y eso cuál sería? Una enfermedad De membrana y alina La cual se presenta Al nacimiento Por lo tanto Mi primera posibilidad Es esto de acá Insuficiencia respiratoria Mala solución intestinal Tiene nada que ver Y dosis Tampoco Y retropatía Que también va con prematuridad Eso lo vamos a ver después O sea Después ¿Correcto? Muy bien La clave La letra C En esta pregunta Me hablan de un recién nacido De 36 semanas Te das cuenta Que es un pretérmino Tardío O sea Doctores Está entre las 34 0 séptimas A 36 6 séptimas ¿Ok? Muy bien Madre diabética Controles adecuados Desde nacimiento Presenta dificultad respiratoria Severa Ah Con una ventilación Mecanica Y se encuentra Ventilación mecánica ¿Ok? Y retropatía Con virus medilado Doctor Por ser pretérmino Tardío Hay que pensar En taquimia transitoria De recién nacido Si Tienes razón Pero te están contando Una dificultad respiratoria Severa Un uso de ventilación mecánica Y una placa Con virus medilado Doctores ¿La taquimia transitoria Se relaciona a eso? No Entonces no voy a pensar En este Por más que me dan 36 ¿En qué voy a pensar? En enfermedad de membrana Yalina Claro Todo es compatible Por eso ¿Ok? Entonces tienes que Engranar ahí la información Por favor ¿Ya? La clave sería Letra A Todo debido a que Aquí hay poca cantidad de surfactante ¿Estamos de acuerdo? Muy bien En esta pregunta Tenemos un pretérmino O sea Menor de 37 semanas ¿No? Sin control prenatal Con diagnóstico de preeclampsia Y tiene Pues dificultad respiratoria Marcada O sea Severa Imagen en virus medilado Doctores Tengo un bebé Con dificultad respiratoria Primero que es prematuro Dificultad respiratoria Severa Y virus medilado ¿Eso es compatible con qué? Con membrana Yalina Recuerda que acá El problema para la membrana Yalina Es la poca cantidad Surfactante Lo cual hace Pues doctores Que te lleve A un aumento De la tensión superficial Y por ende Pues doctores A un colapso Pulmonar O atelectasia pulmonar ¿Ok? Viene con dificultad respiratoria Severa ¿Ok? Signos de inmadurez También Y que su radiografía Pues es compatible Con vidrio esmerilado Patrón retículo granular Este granulación Mabrancorama aéreo O pulmón blanco ¿Ok? Por lo tanto La clave sería La letra A Membrana Yalina En esta pregunta Me dicen Recién ha sido Macrosómico Es decir Doctores Mayor o igual A 4 kilos Hijo de madre diabética Claro Es un factor de riesgo Para que sea macrosómico ¿Qué problema Presenta con mayor frecuencia? Doctores El que sea macrosómico Y hijo de madre diabética Son factores de riesgo De Hipoglicemia ¿Correcto? La cual Debe recordar Que operativamente Se define cuando tiene Menos de 45 miligramos por decilitro O conceptualmente Menos de 47 miligramos por decilitro ¿Ok? Por lo tanto La mejor clave es Hipoglicemia ¿Ok? Muy bien Recién ha sido Producto de cesárea Peso 2 kilos Bajo peso Hipoactividad Tremor Llanto débil Clínica de hipoglicemia Hipoglicemia confirmada Menos de 45 ¿Cuál es la concentración Y el volumen de dextrosa Que debe administrar Como terapia inicial? ¿Tiene clínica? Sí ¿Tiene hipoglicemia? Sí Es una hipoglicemia sintomática ¿Y yo qué le voy a dar? El minibolo ¿Cuánto es el minibolo? 2 C de dextrosa Al 10% por kilo de peso ¿Cuánto pesa? 2 kilos Sería 2 por 2 4 mililitros De dextrosa Al 10% ¿Por qué marcaron esto? Se han confundido ahí Lean bien ¿Ok? Te pide el volumen total Que le vas a dar No la No la No por kilo Te dice volumen total ya Recién ha sido macrosómico Te dicen acá O sea que pesa mayor Igual a 4 kilos A término Significa que está entre las 37 0 séptimas A 41 6 séptimas De 24 horas de vida Ingresa a emergencia Por hipoactividad Sin manifestaciones de sepsis ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Doctor El ser macrosómico Me está diciendo Que tiene un factor de riesgo De algún trastorno metabólico ¿De cuál más probablemente? Obviamente Hipoglicemia ¿Correcto? Por eso la mejor clave Es la letra C Hipoglicemia ¿Ya? Muy bien La D también ¿No? Bueno hay dos claves ahí Que se repiten ¿Ya? C o D Cualquiera de las dos ¿Ok? Neonadote 34 semanas Significa que es un prematuro 48 horas de vida Presentada quimia Y vómitos posprandiales Cardíaca 150 Respiratorio un poco elevado O bueno En el límite superior Hipoactivo Hidratado Con tremores Ah ya Hemograma normal O sea no parece sepsis Glicemia baja Está con hipoglicemia Y tiene clínica de hipoglicemia Mira Es tipo activo Tiene tremores ¿Correcto? Frecuencia respiratoria aumentada Vómitos ¿Ya? Por lo tanto Este paciente Tiene una hipoglicemia Sintomática ¿Qué hacemos Ante una hipoglicemia Sintomática? Le damos el famoso Minibolo Que viene a ser 12C De dextrosa Al 10% Por kilo de peso ¿Correcto? Ahora Si esos síntomas Incluyen convulsiones Ahí doctor No le vas a dar el minibolo Le das el bolo completo Que viene a ser 4CC De dextrosa Al 10% Por kilo de peso ¿Correcto? Recuerda que Cada mililitro De dextrosa Al 10% Tiene 100 miligramos De glucosa Por lo tanto Esto es lo mismo decir 200 miligramos De glucosa O de dextrosa Por kilo de peso Acá también 400 miligramos De glucosa Por kilo ¿Correcto? Por lo tanto Doctores Acá sería 200 ¿Ok? La clave La letra A Muy bien 133 Recién nacido A quien se le encuentra Fontanela abombada Macroglosia Piel seca Yérmica Ya está ¿Cuál es el tratamiento Más adecuado Otro Ok Según la guía Doctores de Perú Ya año 2019 Ya La guía del TNU De tamizaje neonatal universal Publicado en junio 2019 Dice lo siguiente Cuando tú encuentras ya Dentro del tamizaje Un hipotiroidismo congénito ¿Ok? Entonces dice Tienes que comenzar De una vez El reemplazo hormonal Con levotiroxina ¿A cuánta dosis? De rango Por rango de edad Lo dividen De 0 a 3 meses Le inicio con 10 a 15 Microgramos Por kilo día De 3 a 6 meses 8 a 10 microgramos Y cuando ella tiene 6 a 12 meses Le bajo a 6 a 8 Microgramos kilo día ¿Correcto? Entonces esa sería La dosis De levotiroxina Según nuestra Guía de manejo Del tamizaje neonatal universal Por lo tanto Acá ¿Cuál es el tratamiento Más adecuado Si tiene un recién nacido Con clínica de hipotiroidismo 10 a 15 ¿Cuál sería la clave? Letra E 93 Recién nacido prematuro De 29 semanas Pesa 950 gramos ¡Wow! Poquísimo Se encuentra en ventilación mecánica Ante la posibilidad De presentar Hemorragia intracraniana ¿Ok? ¿No? ¿En qué momento Se debería solicitar La ecografía transfontanela? Ok Recuerden doctores Que la hemorragia intracraniana ¿Ya? Ok La más frecuente De las hemorragias intracranianas Es la hemorragia La más frecuente La hemorragia intraventricular Pero no es que el ventrículo sangre Recuerda Voy a ser exagerado acá Miren No es que lo que el ventrículo sangre Es que acá Hay una matriz germinativa La cual va a comenzar a sangrar Y ese sangrado Puede emigrar para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para donde sea Pero lo más probable Flecha gruesa Es que llegue ese sangrado Al ventrículo Entonces en realidad El que está sangrando Es la matriz germinativa Que llega ese sangrado Al ventrículo Es otra cosa Ok Llamada hemorragia intraventricular Y como lo que yo Más frecuentemente encuentro En hemorragia intraventricular Entonces es el tipo De hemorragia intracraniano Más frecuente Ok Muy bien ¿En quién lo sospecharé? En prematuros En prematuros ¿Ya? Y estos generalmente Se van a desarrollar Dentro de las primeras 48 a 72 horas Se desarrollan En los primeros Dos a tres días Por lo tanto Si yo quiero encontrarlo No voy a pedir Una ecografía Transfontanelar En los primeros minutos O horas de vida En el primer día No Lo voy a esperar Que se desarrolle ¿No es así? ¿Cuándo? Al tercer día Para adelante Entre los tres días Para adelante O mejor dicho De tercer día Para adelante Ahí pido ecografía Transfontanelar ¿Correcto? Y con la ecografía Puedo ver esto de acá Miren Con la ecografía Ok Puedo hacer mi descripción De Volpe O clasificación de Volpe El cual menciona Que hay tres grados Grado 1 2 Y 3 El grado 1 Es aquel que tiene Hemorragia solamente En la matriz germinativa Mínimo O en el área ventricular Pero que cubre Menos del 10% del ventrículo Grado 2 Es aquel que cubre 10 a 50% Del área ventricular Y el grado 3 Es aquel que cubre Más del 50% Del área ventricular ¿Correcto? O tiene una hemorragia Intracerebral asociada Ese es por Volpe Por ecografía En cambio Papile Lo describió Por tomografía Que había cuatro grados Por tomografía La hemorragia De la matriz germinativa Grado 1 Hemorragia Con tamaño Del ventrículo Pero sin distorsionar El tamaño del ventrículo Grado 2 Grado 3 Con dilatación ventricular Ya Y el grado 4 Es hemorragia ventricular Pero más Asociado Una hemorragia En el parénquima cerebral ¿Ok? Muy bien Listo Entonces no te olvides Ante la sospecha De una hemorragia Intraventricular Lo que yo tengo que pedir Es ecografía La primera prueba Que debo solicitar ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Por lo tanto Acá la clave sería ¿Cuándo pedirlo? Entre el día 3 a 7 ¿Por qué a partir del día 3? Porque en las primeras 48 a 72 horas Recién se está desarrollando Este hemorragia ¿Ya? ¿Ya? La bilirubina Se encuentra En varias formas En la sangre En la ictericia De recién nacido La aparición De orina colúrica Se debe a Ok Esta pregunta Doctor Yo la voy a catalogar Como un dudareme ¿Por qué doctor? Porque para mí La pregunta Debería haber sido ¿Por qué no se pinta La orina más bien? ¿Por qué no aparece La orina? Ok Muy bien ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué doctor? Porque la circulación De bilirubina libre La proteína Z La ligandina Z La ligandina Y El catabolismo del M Y la degradación De la hemoglobina eritrocitaria Te lleva a un aumento De bilirubina Doctores Un aumento De bilirubinas ¿Estamos de acuerdo? Muy bien En la sangre ¿Ya? Que luego Te pueden llevar A orina colúrica ¿Estamos de acuerdo? Ok Ahora ¿Por qué no pasa La orina? Mejor dicho ¿Por qué no pasa La bilirubina? ¿O qué bilirubina? No pasa Hacia la orina La bilirubina Que está unida A la albúmina O sea La bilirubina Indirecta La bilirubina Indirecta Doctores ¿Ya? Esa No está Unida A la Mejor dicho La bilirubina indirecta Está unida A la albúmina Por lo tanto No puede pasar A la orina ¿Ya? Así que Yo En esta pregunta La voy a poner Como dudar Porque creo Que debieron Haber dicho Acá ¿Cuál O por qué Motivo La orina No se pinta O no llega La bilirubina A la orina Así debió haber dicho Esa pregunta Seguramente Porque la clave Que dio El que hizo El examen Dio clave B ¿Ok? Lo cual no tiene Lógica Ya que ¿Cómo pues Por unión A la bilirubina A la albúmina Más bien Por eso No pasa La bilirubina A la orina ¿Cómo va a pintarla Entonces? ¿Ok? Por eso Bueno Tómate te digo Que la clave Que dieron A que la B Yo voy a plantear Esta como dudar ¿Ya? Muy bien Listo Igual Si viene igualita No te pelees Por favor Marca la B Pues ya que queda Te digo esto Porque no es muy vieja La pregunta ¿Ya? Igual Para mí es un dudareme Claro Lo que ha marcado Circulación De bilirubina libre Sí pues Estamos de acuerdo ¿Correcto? Pero La clave que dieron Es la B Así que yo creo Que la pregunta Va dirigida A por qué No llega La bilirubina O por qué No se pinta De bilirubina A la orina Porque la bilirubina Indirecta Llega Unida Con la albúmina Y eso le impide Pasarse Filtrarse ¿Ya? Muy bien Recién ha sido RH positivo Madre RH negativa Cumps positivo Con eso ya te dice Que hay incompatibilidad Hemoglobina de 12 ¿Ya? Ha bajado Eso sí Drásticamente Porque normalmente Es entre 15 Y 20 La hemoglobina ¿Correcto? De un resignación normal Está muy bajo ¿Ok? Muy bajo Reticulocito de 5 Está elevado O sea Hemólicis Hematogridia de 35 Que es compatible Con 12 Y la bilirubina total Está de 5 O sea No está muy elevada ¿Cuál es el tratamiento? Doctores Acá Exanguinotransfusión ¿Por qué? Doctor ¿Por qué hay incompatibilidad? ¿Y? ¿Cuál es el objetivo Doctores Del exanguinotransfusión? El objetivo Del exanguinotransfusión Doctores Es retirar A la bilirubina Indirecta Que está muy elevada Porque es neurotóxica Es decir Evitar el daño neurológico Acá está con 5 ¿Está muy elevado? La total todavía Ni siquiera sé cuánto La indirecta O sea Menos de 5 ¿Y eso te asusta? No No es indicación Necesariamente No es indicación Definitivamente Para exanguinotransfusión Pero sí ¿Qué cosa tiene? Tiene una anemia de 12 Lo más probable Es que haya tenido Mínimo 15 a 20 Este paciente De hemoglobina Pero está con 12 Ahorita Bajó bastante 3 puntos Entonces Esto sería mejor clave Transfundir Obviamente con RH negativo ¿Ok? La clave Es la letra A ¿Qué te parece? Buena pregunta Muy bien Algunos han marcado La letra A Perfecto Los que han marcado Exanguinotransfusión Dense cuenta Por favor Estén 5 No está muy elevado No llega a rango De exanguino ¿Ok? Y además doctores El objetivo Es evitar solamente Quitar la bilirubina indirecta Nada más Acá ¿Por qué lo voy a quitar Si no está elevada? ¿Para qué lo voy a exponer A un exanguino De transfusión? Que por cierto Sería total ¿Ya? 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 10 días Con lactancia materna Exclusiva Activo Buena succión Al examen Ictericia Resto de examen normal Bilirubina total De 14 E indirecta De 1 Disculpame Directa De 1.5 O sea Es una Ictericia Predominio indirecto ¿Ok? Y ya tiene 10 días Doctor Ya tiene 10 días O sea Está en su segunda semana Y no te dice Que está bajando O que está desapareciendo O sea Dice que todavía Tiene su Ictericia Por lo tanto Una Ictericia monosintomática Después de la Después de la primera semana O sea Semana 2 Semana 3 ¿Qué sería? Más me parece doctores Una Ictericia por Leche materna ¿Y qué hacemos ahí? Doctores Esta pregunta Yo voy a catalogarla Como un Dudareme ¿Por qué un Dudareme doctor? Porque no hay clave ¿Qué clave dieron? Suspender la Ictericia materna Por 3 días Lo cual ya no se hace Pero bueno Es la clave que dieron Igual la voy a catalogar Como un Dudareme por eso La clave correcta Debió haber sido Continuar con la leche materna ¿Ok? Perfecto La clave de la letra C Ah, mira ¿Por qué han marcado fototerapia acá? ¿Por qué marcaste fototerapia doctor? Tiene más de 10 días ¿Ok? Obviamente Es necesario tener La curva de Butáneo La curva de la guía NICE ¿No? Pero claramente Están orientando a pensar En Ictericia por leche materna La cual no suele requerir fototerapia Ni exagino de transfusión ¿Ok? Muy bien 49 ¿Cuál condición con recuento reticulocito normal Produce Ictericia neonatal Por aumento de la producción? Muy bien Para ver esta pregunta Doctor O para recordar esta pregunta ¿No? No vamos a dirigir a la pantalla gigante ¿Correcto? Quiero que recuerdes ¿No? O vamos a ver Mejor dicho acá el croma Ahí está Vamos a verlo acá en el croma ¿Ok? Listo Ahí está Muy bien Doctores Acá vamos a ver pues El metabolismo de la bilirubina Rápidamente ¿Ya? Para que entiendas pues En qué momento se puede dar ¿No? Un problema Y darte un tipo de Ictericia Rápidamente Normalmente tenemos hematíes Doctores ¿Ok? El hematí va a cumplir Su tiempo de vida ¿Ya? Ok Y va a fallecer Se va a romper Se va a hemolizar Normalmente La X va a representar eso ¿Ya? Muy bien Y al romperse ¿Ok? Va a liberar lo que es la hemoglobina Y la hemoglobina Tiene dos componentes La globina Y el grupo hemo ¿Qué pasa con el grupo hemo? Este grupo hemo Gracias a la hemo oxigenasa Se convierte en biliberdina Y esta biliberdina Gracias a la biliberdina reductasa Se convierte en bilirubinas Y esta bilirubina Se va a unir a la albúmina Para que esta albúmina Doctores Ok La lleve a esta bilirubina Indirecta que se ha formado Lo lleve por la sangre Hasta que entre al hígado Se meta a los sinusoides hepáticos Y Entre al hepatocito Gracias a la ligandina Mira Albúmina con bilirubina Base a los sinusoides hepáticos Y acá Acá donde está mi dedito Está la ligandina Y Ligandina Z ¿Ok? Por ahí va a pasar la bilirubina Indirecta Esta bilirubina indirecta Tiene que conjugarse A bilirubina Directa En un proceso Llamado Conjugación Gracias a la enzima UGT Urodin glucoronil transferase Luego esta bilirubina directa Tiene que pasar A los canalículos biliares ¿Correcto? A la vía biliar Muy bien Y por la vía biliar ¿Va a llegar a dónde? Al intestino Ahí está Mira Llega a nivel del intestino ¿Correcto? Llega a nivel Del intestino Ahí está Mira En el intestino ¿Ok? Esta bilirubina directa Ya Estando ahí Hasta ahí Es igual en niños En adultos En neonatos también Pero el neonato Tiene algo importante El neonato tiene una enzima La beta glucoronidasa Que lo que hace el doctor Es convertir esa directa En indirecta A nivel intestinal Ahí está ¿Correcto? Eso no se suele ver En adultos O en niños ¿Ya? Esto es de neonatos Muy bien Ahora Una vez que ya Es bilirubina indirecta Se puede reabsorber Y llegar nuevamente Al hígado Por circulación portal Eso de que llegue La bilirubina directa Al intestino Y del intestino Lleguen nuevamente La bilirubina indirecta Al hígado Se llama La circulación entero Hepática ¿Ya? Muy bien Ahora vamos a ver ¿Qué problemas puede haber? Para que nos dé Un aumento de bilirubinas Por ejemplo ¿Qué pasaría Si hay un montón De hematíes? Si hay un montón De hematíes ¿Dotores? Habrá por ende Más grupo hemo Más bilirubina Por lo tanto Y tericia Es una causa Y tericia Pero domina indirecta Entonces ¿Qué pasaría Si aumenta La hemólisis? Si aumenta La hemólisis ¿Dotores? Entonces Eso significaría Que hay más grupo hemo Por lo tanto Doctor Más bilirubina Más y tericia ¿Qué pasaría Si no hay albúmina Porque se desnutre El bebé? De base Está desnutrido No hay albúmina No hay quien lo lleve Hacia el hepatocito Para que se conjugue Por lo tanto La bilirubina indirecta Se acumula Entonces te va a dar Y tericia Prodomina indirecta Un problema En la UGT Puede ser un problema Diminución en el número ¿No? O disculpame Claro Diminución en la cantidad ¿Ya? Pero se mantiene En su función Y acá La ausencia ¿Ok? Ahí estoy hablando Del síndrome De Klinger-Najar Por ejemplo O el síndrome De Gilbert ¿Ok? En este caso En el tapa nevatal Lo que se ve Es el síndrome De Klinger-Najar Luego ¿Qué pasaría Si el hígado Está lesionado? O la vía biliar En esos casos No va a elevar La bilirubina directa Una ictericia colestásica ¿Qué pasaría Si se aumenta La circulación Entrehepática Por ejemplo Por mucha leche materna O por poca leche materna ¿Correcto? Muy bien Listo O de repente Porque hay una Obstrucción ¿Qué hace? Se aumenta La circulación Entrehepática Por lo tanto Regresa más Bilirubina indirecta Y por lo tanto Ahí ictericia Predomina indirecta ¿Ya? Ese es el metabolismo De la bilirubina Por lo tanto Para la pregunta ¿No? Sería Vamos a ver Ahí está Sería Poli Policitemia ¿No es así? Te dice ¿Qué condición Recuento De lo que tú Reticulocito normal O sea Cuando te dicen Que los reticulocitos Debe estar normal Significa que no hay hemólisis ¿Ya? Produce Ictericia neonatal Por aumento de producción Ok Incompatible del grupo Incompatible de RH Y la esferocitosis hereditaria Son causas De que De hemólisis Que te llevan A reticulocitos elevados No sería entonces ¿Qué nos queda? Policitemia Letra A ¿Cuál es la causa Más frecuente De mortalidad neonatal? Ya La causa Más frecuente De mortalidad neonatal Es uno Prematuridad e inmadurez Segundo Viene a ser Las infecciones Y tercero Viene a ser La asfixia Y causas relacionadas ¿Ok? Muy bien Primer puesto Prematuridad e inmadurez No hay Segundo puesto Infecciones No hay Tercero Asfixia No hay ¿No? Doctor ¿Y qué consigue? Cuarto Las malformaciones Por esto Doctores Yo marcaría La clave La letra E Por esto Yo marcaría La clave La letra E Malformaciones ¿Correcto? Pero igual Doctores Entra la duda Porque algunos dirán Doctor Asfixia Hipoxia Intuterina Lo que pasa Es que decir Hipoxia Intrauterina Significa Que por ejemplo Una causa De mortalidad Lo estás considerando A la Preclampsia O A la insuficiencia Placentaria Porque hace que vaya Con hipoxia Intrauterina ¿No? ¿Ok? No, entonces Yo consideré Malformaciones Congénitas ¿Ok? Y justo pues El que hizo el examen Dio también clave Malformaciones Congénitas Igual yo Si entiendo Que puede generarse Dudas Por eso La voy a catalogar Igual como dudareme Igual la catalogo Como dudareme Por esta duda De acá ¿Ya? Muy bien Perfecto La mayoría Marcó Correctamente Malformaciones O bueno Una buena parte Los que han marcado Hipoxia Intrauterina Doctor Voy a entender Que la hipoxia Intrauterina Es por esa hipoxia Que se da Durante la gestación Durante bastante tiempo ¿Correcto? Por ejemplo En el contexto De una preclampsia En el contexto De una insuficiencia Placentaria Etcétera ¿Ya? Muy bien A un recién nacido Que tiene un hematoguito De 70 Se le realiza En sanguino Transfusión parcial Y se detecta Obtener un hematoguito De 50 ¿Cuánto volumen sanguíneo Se necesita extraer Si su peso Es de 3200? Muy bien Recuerden que El volumen de recambio Se calcula De la siguiente manera Hematoguito real Menos hematoguito deseado Sobre el hematoguito real Todo eso Lo multiplico Por el peso Y por el volumen sanguíneo ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Simplemente reemplazo 70 menos 50 ¿No? 70 menos 50 Sería 20 20 entre 70 ¿Correcto? Y eso lo multiplico 20 entre 70 Lo multiplico Por el peso ¿Cuánto es el peso? 3.2 Por 3.2 Y me sale Allá Pero me falta El volumen sanguíneo Si no te dan El volumen sanguíneo Como en esta pregunta De acá Considéralo 80 ¿Ya? ¿Ok? Por 80 Sale más o menos 73 mililitros Allá Lo más cercano La letra C 75 mililitros ¿Correcto? Muy bien Excelente Muy bien Pregunta de salud 2016 Recién nacido Con antecedente DIP2 Está deprimido Y líquido amniótico Meconial Nace hipotónico Con amnea Y bradicárdico Muy bien Hacemos la misma pregunta Doctor Si está en amnea No está respirando bien Ok Tenemos que hacer Las tres maniores iniciales Ya ¿Este paciente Requiere aspiración? Si doctor Si requiere aspiración Correcto Entonces lo primero Que tengo que hacer La primera medida Es aspirar Busca la alternativa Que tenga la palabra Aspiración La A La A No la tiene No es la clave Entonces La C No la tiene No es la clave La D Si tiene La B También Ventilación mecánica No Entonces estamos entre la B Y la D ¿Correcto? Ahora veamos entre las dos ¿Cuál es mejor? Estimularlo Y luego Aspirar No pues ¿Cómo vas a estimular Y luego aspirar? Primero tienes que aspirar Y luego lo estimulas La B Es falsa La D Intubarlo Y aspiración Correcto Doctor Pero no es obligatorio Intubar Ya te he dicho No es que no sea obligatorio Intubar Mejor dicho No es que Sea obligatorio Intubar Lo que te he dicho Es que ya no es necesario Mejor dicho Ya no es obligatorio La intubación ¿Ok? Estamos de acuerdo Ten cuidado con eso Por favor La clave correcta Es la letra D Vemos las estadísticas Nuevamente Se están equivocando Con esto ¿Correcto? El mismo error Que siempre cometen ¿Ok? Venlo primero Aspiración Y marcan Ten cuidado Con el orden Acá dice Estimular Y aspirar No Tienes que primero Aspirar Y luego Si quieres Estimulación Secado ¿Ok? Entonces la mejor clave ¿Cuál sería? La letra D Nuevamente No quiere decir Que no intubes ¿Ok? Solamente es que Ya no es necesario ¿Ok? La letra D Nuevamente La misma secuencia Tres preguntas ¿Ok? En orden ¿Correcto? Si ese término Tiene buen tono Lloro Respira bien Recuerda Datito ¿Cuánto por ciento De resignacidos Responden con tres Sí a las tres preguntas? 90% Que equivale también A los que tienen Apgar adecuado 7 a 10 Y también equivale A aquellos que pasan bien Los periodos de adaptación Luego Si alguno es no Pasamos a las tres maniobras Ver si requiere aspiración Primero boca Luego nariz ¿Ok? Secado Que debe ser gentil Pero efectivo En el dorso Y en la planta De los pies Y a la vez que estoy secando Lo estimulo ¿Correcto? Muy bien Listo Si requiere Hay que darle ventilación Si es que requiere ¿Ok? ¿Ok? 42 semanas Date cuenta que es un post término Antecentes del líquido amniótico Meconial espeso Presenta depresión severa O sea Nace Con depresión severa Y bañado de meconio ¿Qué tengo que hacer? Mis maniobras iniciales Uno Ver si requiere aspiración Solo si es que requiere Como todo recién nacido ¿Ah? Secado Y a la vez que yo seco Tres Estimulo El dos Y el tres Lo hago a la próxima Aspiración ¿Este paciente lo requiere? Sí Sí lo requiere Por lo tanto Aspiro Y para este tipo de preguntas Yo voy a las alternativas Yo voy a las alternativas Y busco Hace mi método Busco la palabra aspiración 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 La clave La clave que daban La clave que daban La clave que daban era la letra B ¿Correcto? ¿Por qué doctor? Porque antes era obligatorio intubar Era obligatorio intubar Ahora ya no Ya no es obligatorio la intubación Tú solamente tienes que aspirar Puede ser con sondita Con pera Con lo que quieras Pero aspiras Ya no es obligatorio la intubación Y aspiración ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo ¿Ok? Pero ya no es obligatorio Así que acá habrían dos claves Por eso la voy a catalogar Ahorita Para la época Ya es dudaréme ¿Correcto? Habrían dos alternativas correctas Doctor Si viene igualita Ok Yo marcaré la letra B Yo marcaría la B Sinceramente ¿Ok? Solamente para marcar clave Pero ya sabes la teoría Perfecto La mayoría Voy a seguir marcando la B ¿Ok? Porque si viene igualita Bueno Dejaré esa Los que han marcado la letra A Estoy de acuerdo contigo Está bien doctor ¿Ya? Está bien La A y la B están bien Por favor Tu teoría está bien Pero si viene para fines prácticos De examen nada más No importa Marca la B ¿Ya? Al recibir en el cervocontrol Un recién nacido flácido Que no respira espontáneamente Cardíaca baja Bañado del líquido amniótico Claro Pero no importa que sea claro Está bañado igual ¿Cuál es la primera acción? Las medidas iniciales Uno Ver si requiere aspiración Por favor Solo si es que requiere Dos Secado Tres Estimulación El dos y el tres Luego a la par Entonces ¿Este paciente requiere? Sí Porque está flácido No respira Y tiene bañado Líquido amniótico Meconía claro Por lo tanto Este sí requiere aspiración Busco la alternativa Que tenga la palabra aspiración Aspirar Acá no Acá sí Acá no Acá sí Ya Y ahora busco la mejor clave A ver Aspirar Y dar oxígeno A flujo Acá Aspirar Y dar a flujo Acá la letra de primero ¿Ya? Aspirar Y dar oxígeno A flujo libre No Porque este paciente Ya está bradicárdico Si aspiras Y seguramente tienes que darle Según la guía de RCP Ventilación de presión positiva Intubación Y aspirar Sí Eso está bien Es correcto Puedo intubarlo No es obligatorio Aspirarlo Y dar ventilación A presión positiva Ya La A también es correcta Doctor ¿Cuál sería la clave? Entre las dos Yo voy a preferir Marcar la letra A ¿Por qué? Porque es más completa No solamente la aspiro Sino que la aspiro Y le doy ventilación A presión positiva Luego Así que la letra A Es mejor clave Doctores Perfecto La mayoría marcó Correctamente Los que han marcado La B Por favor ¿Cómo vas a estimular Secar Posicionar? Tienes que aspirar Primero ¿Ok? Los que han marcado La C Estás bien Pero Mejor clave La letra A ¿Ok? Mejor clave Porque es más completa Recién nacido Con Apgar De 3 Al primer minuto Y en mal estado general Flácido y cianótico ¿Cuál debe ser La conducta inmediata? Dice Mal estado general Flácido y cianótico Doctor Lo más probable Es que este paciente Requiera su ventilación Por lo tanto Hay que darle Ventilación a presión positiva ¿No? Entonces Intubar Puede ser Pero sin ventilación No puede Tiene que ser con ventilación ¿Sino para qué? Primero prueba con BPP Y luego si no responde Le puedes agregar compresión ¿No es así? Muy bien En esta pregunta En esta pregunta Me dicen Recién nacido Producto de primera gestación Nacido de parto vaginal Apgar 3 al minuto Definitivamente Es un Apgar bajo ¿Correcto? Frecuencia caráctica Está en apnea Y con frecuencia caráctica 90 Definitivamente Está alterado esto No se recupera Con la aspiración Ni con la estimulación Táctil Ok Acá es una pregunta De RCP neonatal Recordar que tenemos Tres preguntas En primer lugar Ese término Tiene o tiene buen tono Y ahora respira bien Basta que una sea así Voy a efectivizar Mis maniobras iniciales Que también son tres ¿No? Aspiración Si es que requiere Recuerda eso Aspiración Solo si es que requiere Dos y tres Lo hago al mismo tiempo El secado Y la estimulación Luego de esto Me hago otra vez Tres preguntas Que en este caso ¿Cuáles son? La frecuencia cardíaca Es menos de 100 Está en apnea O está en gasping boqueo ¿Ya? Te preguntas Estas tres cosas Basta que una sea así Entonces Hago tres cosas ¿Cuáles son? Ventilación a presión positiva Monitorización de la saturación De oxígeno Y Más menos Que la monitorización De EKG Veamos Acá me dicen que Nació el parto vaginal No se recupera Con la aspiración Ni con la estimulación O sea Ya hice esto de acá Ya hizo esto Y tiene Dice que no se recupera Porque está haciendo Apnea Está haciendo Frecuencia cardíaca Menos de 100 O sea Está haciendo esto Entonces ¿Qué me queda? Hacer esto de acá Y lo primero que es Ventilación a presión positiva La clave sería Letra A ¿Correcto? Recordar Que el FIO2 Va a depender De la edad gestacional O sea ¿Cuánto FIO2 Voy a dar al BPP? El BPP Que le doy entre 40 a 60 Por minuto Por cierto ¿A cuánto FIO2 Voy a dar? Depende Si es mayor o igual A 35 semanas De edad gestacional Le doy a FIO2 21 Si es menor De 35 De edad gestacional Le voy a dar De 21 A 30 Por ciento Y si es Si tiene una frecuencia Cardíaca Menos de 60 Le doy al 100 Por ciento Ahí si no me importa La edad gestacional ¿Ok? Muy bien Listo Entonces sería acá Ventilación a presión positiva ¿Cuál es la complicación Más frecuente Del prematuro Precoz Con extremado Peso Al nacer ¿Cuál es la complicación Esta pregunta También podría Catalogarla Como un dudareme Podría catalogarla Como un dudareme ¿Ya? Pero entre ellas La más frecuente Es displasia broncopulmonar Pues vamos a la letra C ¿Ya? Porque también puede haber Entracolitis PCA también ¿No? Hemorragia interventricular También Pero la clave que dan Es displasia broncopulmonar Y si pues es verdad Es muy frecuente Perfecto La mayoría marcó Correctamente ¿Ya? Los que han marcado Hemorragia interventricular Estoy de acuerdo contigo Es dudoso Yo lo sé Lo voy a plantear Como un dudareme ¿Ya? De todas maneras Pero si bien igualita Y algunas bibliografías Sí lo mencionan Como que la displasia Es la más frecuente ¿Ya? Muy bien Un recién nacido prematuro Menor de 32 semanas Recibe oxígeno ¿Cuál es la complicación Más frecuente De la oxigenoterapia En estos casos? Ok Complicación más frecuente De la oxigenoterapia En estos casos ¿Cuál sería? Ya Esta pregunta Lo voy a catalogar Doctores Como un dudareme ¿Ya? ¿Por qué doctora? Porque tengo Dos opciones probables Acá Neumotorax no Neumotorax tampoco Neumonía espiritaria tampoco Sería retinopatía Y displasia ¿Ya? Mira La displasia Broncopulmonar Y la retinopatía Son complicaciones Del prematuro Y de la oxigenoterapia Justo lo que tenemos acá Los dos Ahora Esta displasia Yo lo voy a ver Al tiempo No ahorita En cambio La retinopatía Ahorita lo veo Por lo tanto Por eso creo Que han dado la clave La letra C ¿Estamos de acuerdo? Yo también por eso Nomás apoyaría La letra C Pero igual Es un dudareme La voy a catalogar Como dudareme ¿Ya? Muy bien Perfecto La mayoría marcó Correctamente No sé si banquero O nada Pero los que han marcado La letra A Está bien que hayas Pensado en displasia ¿Ya? Está bien que hayas Pensado en displasia Pero Esto se ve A largo tiempo Esto Ahorita ¿Ya? En esta pregunta Madre trae neonato De 5 días Con pobre succión Letárgico Con dificultad respiratoria ¿Cuál sería el segundo más probable? Doctores Pobre succión Letárgico Con dificultad respiratoria Es clínica de sepsis Por lo tanto Sería sepsis 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 ¿Ok? Taquimia transitoria No pues Tiene 5 días No te pases Meningitis aguda Para meningitis Te tiene que decir Fontanela bombada No es Entonces parece una sepsis Y yo te dije Que la sepsis Puedo dividir en dos tipos Si es temprana O si es tardía ¿Correcto? Si es temprana O si es tardía Ok Doctores La temprana Es aquella que se presenta Antes de las 72 horas Y la tardía Después de las 72 horas ¿Ok? Muy bien Listo Por lo tanto Acá tiene 5 días A sería tardía La clave sería La letra C Paciente prematuro O sea menor de 37 semanas Hospitalizado en la UCI Con dificultad respiratoria Con leucocitosis ¿Cuál es el sentido más probable? Ok doctor Definitivamente El estar en la UCI Es un factor de riesgo El ser prematuro Es otro factor de riesgo Y tener dificultad respiratoria Con leucocitosis Son marcadores de sepsis Un marcador clínico Y un marcador laboratorial Por lo tanto Todo pinta para que sea Una sepsis neonatal Voy a poner temprana Porque no hay otra alternativa Doctor ¿Por qué no me enigieras? Menigitis No menigitis Porque para menigitis Tiene que decir Fontanera bombada Convulsiones Tiene que priorizar La clínica neurológica Bueno La clave acá sería La letra B Ok Muy bien Gestante con probable infección Por estetococo Del grupo B Dice Para el despistaje Se toma una muestra D Te pregunta Ok Recuerda que Para La profilación Que se hace En la madre Para prevenir Una sepsis neonatal Ok Significa En buscar En la búsqueda Del estetococo Beta Hemolítico Del grupo B O sea De la galactiae En quien lo busco En la gestante Cuando Cuando tiene una edad gestacional Entre 36 0 séptimas Y 37 6 séptimas Correcto Y como esa búsqueda Doctor Ah En ella Lo que voy a hacer Es un hisopado Ya sea de Mejor dicho Recto Y vagina Ok Si este hisopado Sale positivo Ahora si Le hago la profilaxis La cual Significa darle Antibiótico Y tres cosas Tienes que acordarte De esto Tres datitos Ok Primero Que antibiótico Penicilina G O si no Ampicilina Correcto ¿Cuál es el mejor Momento para darlo En el intraparto Y la mejor Vía para darlo Es vía Endovenosa Bueno Por lo tanto ¿Dónde saco la muestra? De vagina Y recto Letra B En esta pregunta Me hablan de un Resinación 5 horas RPM prolongado Mayor de 18 horas O bueno 18 horas APGAR 8 al minuto Parte eutósico A término Pero está febril Y con difícil succión Tiene factor de riesgo De sepsis Y tiene Clínica de sepsis Por lo tanto Todo pinta Para una sepsis neonatal Entonces ¿Qué examen Permitiría Diagnosticar Mi sospecha? Sería pues doctores El mejor método Diagnóstico Y el gol estándar El hemocultivo Entonces Mi diagnóstico acá Es sepsis neonatal Entonces Yo le voy a pedir La mejor prueba Que viene a ser Hemocultivo ¿Correcto? Y después de haber Sacado la muestra Para hemocultivo Le inicio Antibiótico Empírico La cual incluye Ampi más Genta O Ampi más Amica ¿Correcto? La clave por lo tanto En la letra C En esta pregunta Me ha venido Recién en sido dos horas Madre sin control prenatal RPM 20 horas Prolongado Este es un factor De riesgo De sepsis Este también es otro factor De riesgo de sepsis Intolerancia Oral Clínica de sepsis Distensión de domina Clínica de sepsis ¿Cuál es mi diagnóstico Más probable entonces Doctores? Listo Todo pinta Para que sea una Sepsis neonatal Alergia a la proteína Leche de la vaca Te hubieran hecho Más diarreitas No lo es Reflujo No te hablan de vómitos Obstrucción intestinal No iría tanto Mejor dicho ¿Para qué entonces Me dieron los factores De riesgo de sepsis? ¿Para qué me dieron Esto y esto? Entonces no sería Tanto esto Más parece una Sepsis neonatal Temprana Porque está Antes de las 72 horas Letra A ¿Correcto? Muy bien doctores En esta pregunta Me hablan de un neonato De 36 horas de vida RPM prolongado La madre febril Son factores de riesgo Tiene 34 semanas De viaje estacional Prematura Es otro factor de riesgo A valor adecuado Episodio de irritabilidad En alteración con hipoactividad Hipotermia Clínica de sepsis Quejido Fontanela bombada Ah, acá ya me dicen Fontanela bombada Y pulsátil Ah, doctor Si bien hasta acá Yo estaba pensando En sepsis Al decirme esto Yo ya soy más específico Y pienso en una MEC ¿Correcto? Pienso en una MEC Por lo tanto La mejor clave sería La letra A Meningoencefalitis ¿Correcto? Muy bien Recordar un datito El tiempo de tratamiento Antibiótico Para una MEC Va a depender Si es un gran positivo Incluyendo Al estretococo Beta-hemolítico Del grupo B ¿Ok? Le voy a dar Por 14 días Pero si es un gran negativo Incluyendo A la E. coli Le voy a dar Por doctores 21 días ¿Ok? Muy bien En esta pregunta Hablaban de un neonato A término Tres días Por dificultad respiratoria Viene Madre primigesta Con RPM Prolongado Apgar está bien Peso normal Respiratoria Recontraelevado Cardiaca También elevado Irritable También clínica Leucocitos Con deviación izquierda Ya pues te está diciendo ¿No? Esto es una sepsis Doctores Doctor ¿Tiene infitrópila Atrás en radiografía? Ya pues Igual es una sepsis ¿Ok? Que el foco sea pulmonar Igual es sepsis Y como es una sepsis neonatal ¿Ok? Tienes que pedirle Hemocultivo En este caso Porque es una sepsis neonatal Este Probable ¿Ok? Le pides hemocultivo Y le inicias Antibiótico Empírico ¿Ya? Que viene a ser Pues justamente Ampi Más amica O ampi Más genta ¿Correcto? Muy bien Por lo tanto Doctor La clave sería Ampi Más amica Letra D ¿Correcto? Muy bien Recién nacido Con líquido Amniótico Espeso Dice Comienza con distel Respiratorio Quejido Y aleteo Ah ya pues Si el líquido Amniótico Espeso Verdoso Seguramente Eso Pues Doctor O me Meconial También te pueden decir Meconial ¿No? Claramente voy a pensar Pues doctores En síndrome de aspiración Del líquido Amniótico Meconial Acá ¿Cuál es el problema? Es que El líquido Amniótico Se convirtió En un líquido Amniótico Meconial Y esto ingresó A la vía Aérea del bebé ¿No? O bueno Del feto Y presenta Cuatro eventos Fisiopatológicos Una neumonitis Química ¿No? Una obstrucción Y una Inactivación Inactivación Del surfactante Vienen con Dificultad respiratoria Severa Y la Arrografía Recuerda que es Un patrón Parcheado O si no Algodonoso Porque Viene con Zonas de Atelectasia Y zonas de Atrapamiento Aéreo ¿Ok? Recuerda que Dificultad respiratoria Severa ¿Ok? Muy bien La clave La letra E Recuerda que La complicación Más severa Del salam Viene a ser La La hipertensión Pulmonar Persistente O circulación Fetal Persistente También llamado ¿Ok? Muy bien Una mujer Con BDRL positivo 32 diluciones ¿Ok? Perfecto Recibió tratamiento Completo Paralubes 15 días Antes del parto Tiene un Recién nacido Con BDRL positivo A 16 diluciones En sangre Y BDRL En líquido Cefalorraquídeo Doctores Un BDRL En líquido Cefalorraquídeo Ya te está diciendo Que esta es una Neurosífilis Es una Neurosífilis En el recién nacido Bueno Está sintomático No me importa Igual es una Neurosífilis Hemograma Y reografía De huesos Largos Normales Igual Es una Neurosífilis ¿Correcto? No esperes Que tenga clínica Igual hay que manejarlo Ya No tratar No tratar No Hay que darle Tratamiento Tratamiento Doctor ¿Cuál es el tratamiento Para sífilis congénita? Muy bien El tratamiento Para sífilis congénita Viene a ser Penicilina No me importa La penicilina Que tú utilices ¿Ok? Igual la dosis Es la misma 50.000 Unidades Vamos a corregir Acá 50.000 Unidades Por kilo Por dosis ¿Correcto? Ya Ahora Esta puede tener Tres opciones La bensatínica Que ya no es tan recomendada Igual te voy a decir La dosis La acuosa Que es la más recomendada Y por acá Tenemos la procaínica ¿Ya? Muy bien La bensatínica Que ya no está tan recomendada Igual te lo voy a decir Es una dosis Intramuscular Nada más ¿Correcto? Nada más Una sola vez ¿Ok? La acuosa Va a depender ¿Ok? Si estamos En la primera semana O si estamos Después de la primera semana ¿Ok? Si estamos En la primera semana Doctora Le voy a dar Una dosis Una dosis Cada 12 horas Y si estamos Después de la primera semana Una dosis Cada 8 horas ¿Correcto? Esto le voy a dar Por 10 a 14 días ¿Ya? Por 10 a 14 días Por vía Endovenosa ¿Correcto? La procaínica Doctora Es una dosis Cada 24 horas Por vía intramuscular Por 10 a 14 días El up to day Dice 10 días ¿Ya? Pero en literatura En general Otras dicen 10 a 14 O 14 a secas Por eso yo digo 10 a 14 Por lo tanto Vensatínica Primero que no es 100 por dosis ¿Ya? Y no sería La más recomendada Para neurosífilis No llegaría al cerebro O sea Debe ser la acuosa O gesódica ¿Ya? Que lo mismo Muy bien Ahora Acá esta pregunta La voy a catalogar Como un dudareme ¿Por qué doctor? Porque acá La letra D No sé qué significa Por día O por dosis Si fuera por dosis Acá estaría bien La letra D Y la letra C Estaría mal Y si fuera por día La letra C Estaría bien Y la letra D Estaría mal ¿Te das cuenta? Por eso la voy a catalogar Como un dudareme Doctor ¿Qué clave Dio el que hizo el examen? El que hizo el examen Doctor Dio clave La letra C Ah Entonces este D En realidad significó Por día ¿Correcto? Muy bien ¿No? Sería como esta de acá ¿No? Sería por día Sería dos dosis O sea 50 por kilo Por dosis Dos veces Sería 100 Ok Muy bien Perfecto Mira 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 Algunos han marcado Correctamente Los que han marcado La letra D Seguramente Han pensado Que esto es dosis ¿Ya? Entiendo tu duda Pero así está En la pregunta de examen ¿Qué puedo hacer? Por eso esta pregunta La estoy catalogando Como dudareme ¿Correcto? Muy bien Recién nacido a término Con peso 3-400 O sea Peso normal Hematroquito 73 Definitivamente Es un hematroquito elevado O sea Más de 65% Por lo tanto Es una Policitemia ¿Correcto? Policitemia Ahora Se decide hacer Exanguinotransfusión ¿Cuántos mililitros Es necesario extraer Para obtener Un hematroquito de 55? Ok Para el exanguinotransfusión Que por cierto Acá es el exanguinotransfusión Parcial También llamado Hemodilusión El cálculo es Hematroquito real Menos el deseado Sobre hematroquito real Por todo esto Por el peso del paciente Por el volumen Sanguíneo ¿Correcto? Por el volumen sanguíneo ¿Ya? Muy bien Listo Entonces voy reemplazando Simplemente 73 Menos 55 Sobre 73 Eso lo multiplico Por 3.4 Y el volumen sanguíneo Doctor Si no te lo dan Y es a término Considera 80 80 ¿Correcto? Por lo tanto Simplemente agarramos La calculadora Para no perder tiempo 73 Menos 55 Entre 73 Por 3.4 ¿Correcto? Y por 80 Sería 67 ¿Correcto? Por lo tanto La clave sería La letra E ¿Ok? Muy bien Otores Perfecto La mayoría Marcó correctamente Simplemente un cálculo Nada más ¿Ok? Muy bien Otores O checkary ¿Agace? O GPS Más O GPS ¿A aesthetics? Aождения